Sábado Sábado me voy para el baile Largo una historia que donde pinta el aster Todo, me la andan comentando Dice que me vieron con coronas en la mano También con un chantón, también con un estí Esta noche de cartón ya arrancó para la vida El pato va a ser por todo y me dejó subir Sabe que las gatas más violas están Ahí, ahí, ahí Y yo que quería subir Ahí, ahí No veía nada por el humo de la madre Ahí Y yo que quería subir Ahí, ahí Las gatas más finas están Ahí, ahí, ahí Y yo que quería subir Ahí, ahí No veía nada por el humo de la madre Ahí Y yo que quería subir Ahí, ahí Las gatas más finas están Ahí Voy subiendo Todo facherito Con un corte rocho Y también los claritos Con misanditos Voy para lavarlas Saco un par de combos Para ver qué pasa Tres de la mañana Y ya me pegaba Y ya me pegaba El vaso de bosca Que a mí me pasaban Estaba re loco Y no veía nada Por el humo de la madre Ahí, ahí, ahí Y yo que quería subir Ahí, ahí No veía nada Por el humo de la madre Ahí Y yo que quería subir Ahí, ahí Y la gata más fina Están ahí El sábado Me voy para el baile Y largo una historia Que dónde tiendan a hacer Todo Que la andan comentando Dicen que me vieron Con coronas en la mano DJ Escudero Jesús